De la tradición de los templos de Kioto, al contraste y el bullicio de Tokio, la espiritualidad de los monjes de Koyasan, la naturaleza ancestral de Nara y la vida de Osaka. Viajeros, bienvenidos a Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10 cosas que debes saber sobre Japón. Situado en el Océano Pacífico, Japón es un país formado por 6.852 islas. La principal es Honsu, donde se encuentra Tokio, su capital. En Japón viven más de 127 millones de personas, casi tres veces la población de España. De ellos, algo más de 9 millones viven en Tokio, también el triple que en Madrid. Los caracteres que componen el nombre de Japón significan el origen del sol, de ahí que al país se lo conozca también como la tierra del sol naciente. Además, este epíteto está representado en su bandera. El otoño, de septiembre a noviembre, y sobre todo la primavera, entre marzo y mayo, son las mejores estaciones para visitar Japón, coincidiendo con el momiji, o caída de la hoja, y la sakura, la floración del cerezo. El sistema político de Japón se basa en la monarquía parlamentaria, con el primer ministro Shinzo Abe y el emperador Akihito a la cabeza. Japón es el país con la esperanza de vida más alta del mundo, 87 años para las mujeres y 80 para los hombres. La mayoría de los japoneses practican por igual el budismo y el sintoísmo a lo largo de sus vidas. De hecho, la vida religiosa del país se caracteriza por un gran sincretismo al adoptar costumbres de diversas creencias de manera simultánea. En japonés, hola se dice konichiwa, buenos días se dice ohayo gosai mas, buenas noches es oyasumi nasae, y usaremos arigato gosai mas para dar las gracias. La moneda oficial de Japón es el yen, que puede obtenerse sin problemas con tarjeta de crédito en los cajeros de los supermercados 24 horas. Los enchufes en Japón son de tipo A o B, por lo que necesitarás un adaptador si viajas desde España. Situado en el otro extremo del mundo, Japón es un microcosmos al que el viajero aterriza con una mezcla de emoción y nervios ante lo desconocido. Sin embargo, nada más poner el pie en el aeropuerto, nos damos cuenta de que con sus peculiaridades arquitectónicas, la vida en las ciudades japonesas se parece mucho a la que se desarrolla en otras urbes del mundo. Ahora bien, la mayor particularidad de este microcosmos reside en sus gentes. Sorprende desde el inicio su estructura social. La forma de relacionarse de los japoneses incluye un gran respeto por el prójimo y un fuerte sentimiento de comunidad. Los niños van solos a la escuela desde muy pequeños. Y en el metro, que huele bien casi a cualquier hora, predomina el silencio. El orden y la disciplina rigen casi todos los aspectos de la vida de este país. Para una ruta de 12 días por Japón, llegaremos al aeropuerto de Narita, aún ahora en tren de Tokio. A continuación, tomaremos un tren bala desde la capital hasta Kioto, donde nos detendremos cuatro días en busca de la esencia budista y sintoísta del país. Después, nos trasladaremos hasta las montañas para pasar una noche en un monasterio budista de Koyasan y realizaremos una excursión de un día hasta Nara, una de las ciudades más antiguas de Japón. Desde aquí viajaremos a la ciudad costera de Osaka antes de deshacer nuestros pasos hasta Tokio, donde cinco días serán pocos para descubrir todas las caras de esta megaciudad. El presupuesto para este viaje conlleva 460 euros por persona en vuelos ida y vuelta desde Madrid hasta Narita, 232 euros por un Japan Rail Pass de siete días que cubre casi todos nuestros desplazamientos en tren y 60 euros en seguro de viaje. Por otra parte, gastaremos 322 euros por persona en alojamiento utilizando la plataforma Airbnb y un total de 158 euros en entradas a monumentos y museos. De este modo, y dejando aparte lo invertido en comida, bebida, regalos y otros gastos, el presupuesto total del viaje asciende a 1.232 euros. Uno de los alivios para el presupuesto del viaje por Japón es su extensa red ferroviaria. Japón cuenta con 27.268 kilómetros de vías que transportan más de 7.000 millones de pasajeros al año. El sistema es limpio, rápido y eficiente y además cuenta con una ventaja para los viajeros, el Japan Rail Pass. El Japan Rail Pass es un tipo de billete que te dará acceso a la gran mayoría de los trenes, ferries, monorraíles y autobuses que gestiona la compañía pública japonesa Japan Railways. Con estos tickets podrás viajar de manera ilimitada por Japón, durante 7, 14 o 21 días consecutivos, por lo que son una muy buena alternativa para planificar una ruta por Japón. Ahora bien, la compra del Japan Rail Pass presenta algunas particularidades. El billete no se puede comprar desde Japón y no es válido para ciudadanos japoneses. Por este motivo, tendrás que realizar la compra antes de viajar a Japón, por Internet o en alguna de las oficinas autorizadas. Al realizar tu compra, recibirás en casa a los pocos días una orden de intercambio. Este documento tiene una validez de 3 meses y tendrás que canjearlo a tu llegada a Japón. Un lío, la verdad. La complicación de este sistema está pensada para facilitar el encaje de los billetes dentro de tu ruta. Me explico. Dado que tienes 3 meses desde que compras la orden de intercambio hasta que la canjeas, puedes hacer cuadrar la compra para canjearlo en el momento que más te interesa durante tu viaje a Japón. Yo te recomiendo que hagas coincidir la caducidad de tu orden de intercambio con el final de tu viaje para evitar sobresaltos, a no ser que tengas la suerte de poder pasar más de 21 días en el país. Con nuestra orden de intercambio en la maleta, este será el documento que tendremos que canjear por los billetes en alguna de las oficinas de JR dentro de Japón. Aunque la normativa no nos obliga a hacerlo nada más llegar al país, mi recomendación es que te acerques a la primera oficina de JR que veas y lo hagas. Pero ojo, Japan Railways te da la opción de decidir en ese momento cuál es la fecha de activación de tu billete dentro del mes siguiente al canje. Como ves, esto da infinidad de posibilidades para planificar tu ruta. Puedes comenzar a moverte en tren desde el mismo día de tu llegada, puedes posponer los viajes hasta el último día de tu estancia en Japón o buscar cualquier otra solución intermedia. Solo tienes que recordar que no puedes desactivar y reactivar el billete, por lo que no puedes separar tus viajes. Ya tenemos los billetes, la ruta y el presupuesto. Acompáñame en este viaje para descubrir una cultura milenaria que convive en armonía con la tecnología. Déjate sorprender por las diferencias que nos separan, pero también por lo que nos une. Disfruta de su gastronomía, de su arquitectura y de su cultura. Prepárate para descubrir todo lo que Japón tiene que ofrecer. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte al canal o seguirlo en otras redes sociales. En ellas encontrarás más destinos y consejos para viajar a cualquier parte del mundo. ¡Gracias!